Mercedes del Carmen Guillén Vicente, subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos, comentó que Nuevo Laredo es el lugar idóneo para el arranque del programa Somos Mexicanos, que además nuestra ciudad ha sido por años uno de los puertos fronterizos más dinámicos e importantes de nuestro país. Se trata de brindarles una atención integral, de enriquecer las acciones y protocolos de actuación de nuestros módulos de repatriación, de facilitar la comunicación de esos mexicanos que retornan con los actores estratégicos, con las empresas que los pueden emplear y que además han mostrado un gran interés para hacerlo. Se trata de asegurar desde su arribo su derecho a la identidad, de trasladarlos y ofrecerles albergues dignos y que permanezcan el tiempo necesario y sólo el tiempo necesario en la frontera. Con imágenes de José Vázquez para Líder TV, Valeria Silva.